Bueno, yo vengo de un club de Santa Fe, de Las Flores, un club humilde. De ahí paso a Gimnasia, Ciudadela. Fue reserva, salí campeón. Bueno, ahí, ¿cómo es? Bueno, me agarró este hombre llamado Panga Rodríguez, que jugó en la zona de San Martín. Bueno, me llevó a Juventud Unida, Cañarrosquín. De Cañarrosquín pasé a Atlético San Jorge. Fue Argentino B. Estaba Juan Barbas y Marco Conigliario. Después... Bueno, dos entrenadores que te habrán dejado mucho, supongo. Sí, la verdad que sí, aprendí muchísimo de ellos, aprendí muchísimo. Y bueno, de ahí, de San Jorge volví a la Liga Santa Fecina, Colón de San Justo. Salí campeón en la Liga Santa Fecina. Después de Colón de San Justo pasé a San Martín Escoba. Volví a la Liga Departamental San Martín. Y bueno, de ahí me fui a Córdoba. Juegué en Argentino Peñarol de Córdoba. Salimos campeón. A mitad de año me llaman de Atlético Sastre, la Liga San Martín. Juegué ahí. Llegamos a la final con San Jorge. Bueno, la perdimos. Y bueno, y después me volví a la Liga Santa Fecina. Juegué en gimnasia y salí campeón en gimnasia y bueno. La manera de salir campeón. Qué manera de ganar. Qué manera de ganar. Qué manera de ganar. Pero, Lautaro, ¿todo este recorrido con qué edad? Y yo debuté en La Flore, debuté con 15 años, 16 años. Claro, me quedaste muy chico porque ahora tenés... Ahora tengo 24. 24 y mirá todo el recorrido que tiene. Sí, la verdad que muy contento, muy agradecido a Dios por todos los clubes que pasé y bueno, los objetivos que cumplí, ¿no? Lautaro, y cuando te llaman de Benur, ¿cómo se da esto? ¿Por qué aceptás? ¿Qué referencias tenías? Bueno, me habló Piru Gandín. El Piru, qué grande. ¿Cuántas de gran aveva el Piru? El Piru Gandín. El más talentoso de los grandes. El goleador, el goleador. Sí, sí, la verdad que agradezco mucho a él. ¿Peluquero, el Piru Gará? ¿Peluquero puede ser o no? Sí, el peluquero. ¡Qué grande el Piru, che! Un peluquero, hombre. Así que, bueno, me dijo que estaba la propuesta de venir a Benur y la verdad que ni lo pensé porque Benur es un club grande que tiene muchas historias, ¿no? Y bueno, obviamente con Carlos Trujén, ¿quién no va a querer, no? Así que, bueno, le dije que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!